Las inconformidades para la construcción de un nuevo mercado en el municipio de Pátzcuaro solo está apoyado por 10 o 15 personas que se están manifestando. Así lo mencionó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien externó que dicha obra tiene como objetivo la construcción de al menos 700 locales, lo que logrará posicionar al municipio como el nuevo centro comercial de la región. En el tema del mercado de Pátzcuaro, es un grupo de 10 o 15 personas las que se oponen, realmente son muy pocos, y el proyecto va por buen rumbo, va por buen camino, yo confío en que podamos realizar esta gran obra para los pascuarenses y para toda la región. Este nuevo mercado son 700 locales, es mucho más grande que el actual. Y también va a reposicionar precisamente a este mercado de Pátzcuaro como el centro comercial de la región, desde Ario de Rosales, Santa Clara del Cobre, Herongarícuaro, Sinsunzan, Pingambato, Quiroga. Entonces va a ser un centro público, popular, comercial. Y también nos va a dar la posibilidad de tener la confianza, la certeza, de que cuando solicitemos a la UNESCO el patrimonio cultural de la humanidad para Pátzcuaro, no sea un obstáculo. Pero eso lo entiende toda la gente en Pátzcuaro. Son 10 o 15 ahí que no falta, ¿no? El que el presidente municipal está echado para adelante, la diputada Samantha también, porque aparte este no es un tema partidista, ¿sí? Este es un tema de beneficio a un área comercial muy importante en Pátzcuaro y en esa región. Entonces yo estoy totalmente confiado en que el pueblo de Pátzcuaro nos va a respaldar, va a respaldar el proyecto y se va a llevar a cabo. Para atender el tema del conflicto, el director de Gobernación, Juan Daniel Manso Rodríguez, convocó a los ciudadanos y comerciantes pátzcuarenses a entablar el diálogo para la resolución de dudas y conflictos a fin de avanzar en el proyecto del nuevo mercado de Pátzcuaro. Después de tener una charla con los manifestantes que están en contra del nuevo proyecto, se reiteró la postura de la Administración Estatal de llamar al diálogo como mecanismo de solución y se convocó a una mesa de trabajo en donde se buscará avanzar en la ruta de lograr un acuerdo. José López en las imágenes, Carlos García, Noti 13.